Llegando a Aerobase, Antártida Batalla Luchad Puntuación 1 a 0 Batalla Luchad Puntuación 2 a 0 Batalla Luchad Puntuación 2 a 1 Batalla Luchad Luchad No podéis pasar Ganado Puntuación 3 a 1 Batalla Luchad 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 Punto decisivo Puntuación 3 a 0 Batalla Luchad Luchad Punto decisivo Otra Quince Puntuce Un Quince Jugada destacada